Quiero más de ti Trato de encontrar, poder ser feliz Pero solo hay dolor Busco libertad, donde no la hay Pues tú eres mi libertad Quiero más de ti, ven y lléname Ya no puedo más, siento desmanchar Quiero más de ti, ven y lléname Ya no puedo más, siento desmanchar Cuando te acepté, mi vida tembló Ya todo el dolor sanó Siento gozo y paz, como tú la das Vida entera en ti encontré Ya soy libre al fin, Cristo vive en mí Quiero proclamar de su eterno amor Ya soy libre al fin, Cristo vive en mí Quiero proclamar de su eterno amor Ven, ya no busques más, Cristo es la verdad No dejes pasar esta oportunidad Paciente te espera a ver si le das una oportunidad No disfruto hoy de su gran amor Vida eterna, Él ya me regaló Eso que yo fui, todo lo olvidó Con su sangre, Él ya me redimió Ya soy libre al fin, Cristo vive en mí Quiero proclamar de su eterno amor Ya soy libre al fin, Cristo vive en mí Quiero proclamar de su eterno amor Ya soy libre al fin, Cristo vive en mí Quiero proclamar de su eterno amor Ya soy libre al fin, Cristo vive en mí Quiero proclamar de su eterno amor Ya soy libre al fin, Cristo vive en mí Quiero proclamar de su eterno amor Ya soy libre al fin, Cristo vive en mí Quiero proclamar de su eterno amor